Para mí es un honor dirigirme a todos ustedes en representación de los bachilleres de la promoción 2020-2021 aquí presentes. Es en días tan memorables como este, cuando nos invaden sentimientos difíciles de expresar ahora mismo. Una mezcla de alegría y orgullo, melancolía y satisfacción. Y pensamos en que si hubiese la posibilidad de devolver el tiempo, lo haríamos. Para revivir pequeños instantes en los que todos disfrutábamos y vivíamos cada segundo. Viajemos en nuestro mar de recuerdos y lleguemos al inicio de cada año lectivo, el primer día del colegio. Ahí conocíamos a nuestro docente tutor y compañeros, a quienes nos presentábamos de forma individual y contábamos sobre nuestra meta para el año lectivo. A lo que siempre respondíamos, obtener buenas notas y pasar el año. A lo que también podíamos responder, cuando nos preguntaban qué profesión queríamos elegir, respondíamos doctor, policía, veterinario, abogado o profesor. Un grato recuerdo que para algunos se mantendrá intacto en la memoria. Ahora nos encontramos celebrando nuestra graduación. Llegamos al final del viaje, al desenlace de una historia que comenzó ya años atrás y que hemos anhelado por mucho tiempo. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Hemos pasado por muchas situaciones favorables y desfavorables a raíz de una pandemia mundial. Sin embargo, indudablemente, lo que nos llevamos en el corazón es la tenacidad con la que hemos afrontado cada uno de los obstáculos y por supuesto, los momentos de alegría que nos ha brindado nuestra querida institución. Desde luego, no podemos decir que hemos alcanzado este triunfo nosotros solos. En este viaje, agradecemos a todos aquellos que contribuyeron a nuestra victoria final. Un agradecimiento a nuestros padres, maestros y en especial a la gran acogida que nos dio la distinguida institución Luciano Andrade Marín. Nosotros como alumnos, damos las gracias a nuestro amado colegio por aportar en nuestro desarrollo y crecimiento, pues este siempre ha sido nuestro segundo hogar. Aquí nos hemos forjado como estudiantes, como personas y hemos aumentado nuestra capacidad intelectual gracias a toda la formación integral, guía y constante apoyo que hemos recibido por parte de nuestros queridos maestros y maestras. Por lo que, con la frente en alto y llena de orgullo, puedo decir y siempre diré que soy Luciana de corazón y ciertamente quiero a nombre de todos expresar un profundo agradecimiento a nuestros padres por apoyarnos y ser los pilares para nuestra formación. Gracias también compañeros por ser los copilotos perfectos en esta travesía. ¿Cómo olvidar momentos juntos que forjaron amistades que queremos creer durarán para toda la vida? Si hoy estamos aquí, es porque hemos trabajado con esfuerzo y constancia, superando cada uno de los retos a los que nos hemos enfrentado. Lo que hoy hemos alcanzado es solo un paso más para desenvolvernos profesionalmente y cumplir todas las metas que un día nos propusimos. Culminamos un capítulo valioso en nuestras vidas, pero el día de mañana comenzaremos otra etapa que poco a poco iremos construyendo con amor y dedicación y continuaremos nuestro camino para enfrentar las próximas batallas que vendrán. Finalmente, expreso mis más sinceras felicitaciones a todos los bachilleres y les deseo que tengan mucho éxito en sus vidas. ¡Suscríbete! 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 yupachani kaya chahu wasitapas, kaitauka watakunapi pakta pakta yaliskakunapta, alipi mana alipipas, tamyapipas, wairapipas, intipipas, pakta mikaskanchi. Shinami kaishimiwan sakiripani kushiya shupunyaman mishpa tukushunguan yupachani. Muchas gracias.